La cronología de Sonic es complicada debido a que presenta falacias y se divide en varias partes. La etapa clásica, la etapa adventure y la moderna. Así que presten atención porque esto no va a ser fácil de entender y no lo voy a repetir dos veces. Y solo voy a decir brevemente lo que pasa en los juegos. Empieza en Sonic 1. Sonic se quiere comer un super pancho y resulta que no puede. Porque todos los animalitos que le va a usar para comer fueron capturados así que los va a ir a rescatar. Le sigue Sonic 2. Sonic se quiere comer otro super pancho ahora con su amigo, pero vuelve a pasar lo mismo. Sonic 3. Resulta que Sonic no se pudo comer el super pancho así que esta es la última oportunidad. Sonic 3D Blast. Sonic se hace visco. Sonic Adventure. Knuckles rompe la esmeralda y sale semen de ahí. Sonic Adventure 2. Sonic y Shadow se hacen vendillas de anime. Sonic Adventure 3, 4, 5 y 6 no existen así que pasamos al 7. Sonic se olvida que el espinda ya hace daño. Sonic y Garfield. Sonic conoce a Garfield. Sonic Rush. Sonic conoce al Garfield de otra dimensión. Y hembra. Sonic Rush Adventure. Vuelve a aparecer la Garfield hembra. Sonic Schoolhouse. Sonic aprende la tabla del 1. Sonic Labyrinth. Sonic se olvida cómo hacer juego. Sonic Heroes. A Tails le agarra un derrame cerebral cada vez que cruza un loop. Shadow the Hedgehog. Vuelven a ser nenillas de anime. Sonic Ante Secret Rings. Sonic se mete en un libro y se hace árabe. Sonic Ante Black Knight. Sonic se mira todas las temporadas de los caballeros de Zodíaco. Sonic Unleash. A Sonic le empieza a gustar más el furry. Sonic Color. Sonic muere chupado por un agujero negro. Sonic Generations. Sonic se da cuenta que su tronología no tiene sentido, hace que la ruina peor de lo que estaba. Super Mario Galaxy. La reconcha puta furry de tu hermana Edition. En este juego a Sonic le agarra la depresión. Sonic Ball. Sonic se pone a jugar a la bolita. Sonic Forces. Sonic se sigue cagando en sí mismo. Sonic 2006. Sonic muere y rompe todo el universo. Pero lo reviven y reinician el universo. Ahora llegando a lo último llega Sonic CD. Muchos lo ubican entre Sonic 1 y Sonic 2 o Sonic 2 y Sonic 3. A mí me chupa un huevo así que lo pongo al final. Sonic se cansa de vivir y viaja al pasado para matarse a sí mismo. Lo logra y no existen más Sonics. Pero en cada universo siempre va a existir un Sonic. Así que esto da paso a Fortnite 2 Demo. Ahora con esto concluido vamos a seguir con la cronología de Mega Man. Primer juego. Super Metal Gear Solid Rojo Fuego.